Hace algunos años que no dejo, algunos años que murió la puta heroína que nos la llevó Todo hubiera sido más fuerte y distinto, si hubiera pensado bajo la jantito y hubiera conocido el Kaimocho Si su vicio se hubiera conocido el Kaimocho, habría muerto de sobredosis Si su vicio se hubiera conocido el Kaimocho, habría muerto de cirrosis ¿No crees? Hace muchos años que no dejo, algunos años que murió la puta heroína que nos la llevó Todo hubiera sido más fuerte y distinto, si hubiera pensado bajo la jantito y hubiera conocido el Kaimocho Si su vicio se hubiera conocido el Kaimocho, habría muerto de sobredosis Si su vicio se hubiera conocido el Kaimocho, habría muerto de cirrosis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Amor ¡Gracias!